Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. ¡Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más a los... ¡Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más a los resúmenes de las carreras de Hípica TV! Hoy tenemos los cuatro hipódromos en simultáneo, Goldstream Park, Laurel Park, Santanita y Golden Gate. ¡Disfruten! ...que se encuentra el paso, va a contar con ella. Van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park. Sherry Andejo de en punta, brushing por dentro con McCarthy, viene a buscarla. Y desde el cuarto, rock top por la parte externa, también tarte de meterse en la pelea, dominando Sherry Andejo, insiste por dentro, la lleva a Brushing que trata de meterse en la pelea. Brushing contra Sherry Andejo que se defiende, Brushing está a un cuerpo y sigue insistiendo. Domina Sherry Andejo que trata de ganar de punta a punta, insiste Brushing pero tarde. ¡Garro el uno Sherry Andejo! Segundo para Brushing, tercero, rock top, cuarto para Nanashus. ...de buscar lo exigido desde el segundo cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park. Es la segunda competencia de la tarde. ...Mainu contra Vizco Discopan que se defiende, Vizco Discopan adelante, pero Mainu con McCarthy lo está emparejando y se viene a la punta. Mainu, el de Catalin, desplaza con un cuerpo y se viene a liquidar la segunda competencia en Laurel Park. Y no puede perder, dos cuerpos, ahora tres. A puro brazo se lo trajo McCarthy, ganó Mainu. Segundo Vizco Discopan, tercero para el ejemplar O'Dore, cuarto para Level It Games. ... Recta final de Laurel Park, por la parte externa Calcula y Tinken. Está desplazando, se resiste, Peson Knight por la parte interior de la cancha y desde el fondo Tri-Fey. Corre mucho por la parte central de la cancha, Calcula y Tinken apunta con Ángel Rodríguez. Insiste para el segundo Tri-Fey pero muy tarde se escapa el pupilo de Timothy Kreiser. Con cuatro, con cinco cuerpos y ganó fácil. Ganó el tres Calcula y Tinken. Segundo para Let's Play, tercero para Tri-Fey, cuarto para el ejemplar Peson Knight. Último, God Love Sinner. Ataca Magician Calendar por la parte central de la cancha y desde el tercero Frontline Pes trata de lanzarse en firme por la parte externa. En 1-13-3 los seis furlones, dominando para el Reddy la competencia, su enemigo será Frontline Pes que sigue buscándolo por la parte externa de la cancha. Barrel Reddy con Cintrón en punta, ataca el 5, Patro Sein por la parte central de la cancha. Patro Sein contra el puntero que se defiende, busca adentro su bineta Xavier Pérez, dominando Barrel Reddy. Patro Sein para el segundo, está un cuerpo pero parece tarde, les va a ganar Barrel Reddy. Ganó Barrel Reddy la competencia. En el segundo para Patro Sein, tercero Frontline Pes, cuarto para Jodio For Money, quinto y último Magician Calendar. ¡Gracias! 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 Por la parte exterior! ¡Gracias! zapato Ve Täcker. ¡Gracias! 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 ¡TU sanctirado прик году! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recuerde que regresamos mañana sábado 13 de abril con los cuatro hipódromos Laurel Park, Ghost Dream Park, Golden Gate Field y Santanita Park a través de YPICA TV